¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Para la guitarra flamenca aléctrica y todo lo que tenemos, ¿se acuerda? ¡Richard, el señor Doña 1! ¡F1! 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 ¡Lado de Sierra! ¡Lado de la Televisión! Un amigo, un crack, Debadi, Mollah! ¡Gracias! Algo femenina, mi hermana, ¿qué voy a decir? ¡Patricia Tarías! ¡Aplausos! 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 Dentro del mar está su corazón Es que te manda a ver su celular Porque no me olvidaba Dentro del mar está su corazón Es que te manda a ver su celular Porque no me olvidaba Dentro del mar está su corazón Algo de mi corazón Algo de mi corazón Dentro del mar está su corazón Mi feliz espera Algo de mi alma En mi corazón Mi corazón ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!